¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de caza y en esta ocasión os traigo el búfalo legendario de Tatanka. Bueno, como siempre y como os dije ya también en el anterior vídeo del alce, el mejor arma, ser un animal grande, es un fusil con mira, con cualquiera de sus balas, menos la explosiva. También podéis usar el arco con la flecha envenenada, incluso el cuchillo arrojadizo envenenado, eso sí. Y recordad que si usáis el detail, le disparáis a cualquiera de esos puntos críticos que os aparecerían marcados en rojo, ganaréis bastante ventaja y con un par de disparos, incluso uno si lo dejáis malherido, el búfalo acabará cayendo una vez se vaya desangrando. Bueno, os enseño también ahora la ubicación del búfalo, que lo encontramos en la zona de Blackwater. Ahí tenéis el dibujito, que al que os acerquéis a esa zona, como siempre, os aparecerá dibujado en el mapa y por esa zona en la que estoy más o menos, os aparecerá el interrogante. Así que bueno, empezamos ya a buscar pistas, que la primera es con una mierda de búfalo, de bisonte, perdón. Bueno, cojo el arma, que no lo había cogido aún. Activamos el detail para seguirle el rastro. Aquí no sé a qué estaba disparando realmente. Aquí se pierde el rastro, pero lo vemos ahí al fondo. Bueno, vemos la siguiente pista, de hecho, no es el rastro. Esta vez creo que ya no era una boñiga. Aquí se me ha perdido. ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, esta vez la pista ya no era una mierda de bisonte, era otra cosa. Seguimos con el rastro, que ahí ya vemos la siguiente pista al fondo. Bueno, la tercera pista es un pelo de bisonte. Que no vea la vista que tiene el bueno de John, para encontrar un pelo en medio de toda la maleza. Bueno, ahí ya escuchamos el rugido que hace el bisonte. Lo tenemos justo detrás de estos árboles. Entonces, os pararé un momento el vídeo para echarle unas fotos al bicho, que siempre me gusta hacerlo. Así que me las voy guardando y las uso para miniaturas y demás. Bueno, ya con las fotos hechas seguimos con la caza del bisonte. A estos animales legendarios, en teoría en un principio da igual donde les disparéis mientras mueran, porque la piel no se estropea a diferencia de los otros animales. Pero bueno, siempre es mejor abatirlo con la mínima cantidad de disparos. En esta ocasión también han sido solo dos. Y aquí tenéis el bicharraco ya muerto. Así que nos va a tocar despellejarlo. Que es una pena tener que dejar el cadáver del animal en el sitio y no puedes de lo llevar, porque con un montón de carne que debe tener, podríamos alimentar un regimiento entero. Bueno, cargamos la piel en el caballo y le echaré un vistazo. Vaya que tenga algún objeto más por recoger, que no creo, pero bueno. Al menos me quito la duda. Y mientras voy investigando si le queda algo, pues bueno, me vais pidiendo de vosotros. Dejamos el vídeo aquí. Y como siempre, pues si os ha gustado el vídeo y os ha sido de utilidad, le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente. Y suscribíos para más. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.